La idea del panel es que ellos presenten un poco a esas organizaciones que nos cuenten un poco cómo la inclusión financiera puede ayudar a estas instituciones a ayudar a la inclusión financiera y empezar un debate acerca de cómo poder superar la grieta que recién hablábamos. Francisco. Muchas gracias por la invitación. Un poco presentarles el BID y qué es lo que hace. Nosotros somos una institución financiera que apoya a los gobiernos y hemos estado en los últimos años apoyando mucho el tema de inclusión financiera, mucho en Paraguay, en Colombia, en México. Y esto ha permitido desarrollar muchos sistemas de tecnología para poder apoyar el tema de transferencias. Una de las organizaciones que tenemos dentro del banco es el Fondo Multilateral de Inversiones, que tiene de alguna manera fondos que apoyan los startups y que ha desarrollado en Argentina muchos financiamientos. Entonces, un poco eso es lo que hemos venido haciendo en los últimos años. En Paraguay hemos desarrollado mucho la plataforma, las regulaciones que ha permitido desarrollar el sistema de inclusión financiera. Yolotan. Muy bien. Qona, que comienza con Q, la verdad que me gusta mucho con K. Bueno, no me he inventado, entonces, why not. Ten cuidado con eso aquí en Argentina. Nosotros somos un fondo de capital de riesgo enfocado en servicios financieros, tecnología financiera, en mercados emergentes, principalmente América Latina, África y la India. Estamos muy enfocados en lo que es la inclusión financiera, en traer una expansión del acceso a servicios financieros para consumidores y para pequeñas empresas mal servidas por las instituciones financieras en sus mercados. Nosotros somos esponsoreados por una institución de microfinanzas que se llama Acción Internacional. Acción tiene más de 50 años el mercado de microfinanzas, uno de los líderes en convertir lo que era una industria sin fin de lucro a una industria con fin de lucro, con management profesional, acceso al mercado de capitales. Y Acción, como entidad non-profit, decidió que microfinanzas tiene muchísimo impacto, súper importante en expandir el acceso a servicios financieros en mercados emergentes, pero tiene algunos límites. Y nosotros nacemos como una forma de expandir la misión de Acción. Ellos nos patrocinaron con 20% del capital para poder invertir en empresas que están innovando, que están trayendo nuevos servicios, nuevas formas de interactuar con consumidores y con pequeñas empresas que complementan lo que hace microfinanzas, pero que va mucho más allá de eso. Así que nosotros estamos bien enfocados en todo lo que es el segmento de pagos, de enabling technology y el sector de crédito también. Ok, Daniel. Hola, ¿qué tal? Buen día. Un placer estar acá. Yo, al igual que Jonathan, quisiera hacer una pequeña aclaración. En la agenda dice que soy el director del área y quiero que quede claro que no le estoy cerruchando el piso al jefe. Ese es el director, es mi jefe. Y también me acabo de dar cuenta que soy el único con corbata en toda la sala, lo cual es particularmente raro, especialmente en un ambiente innovador y de tecnologías disruptivas. CAF, de Banco de Desarrollo América Latina, es una institución financiera de desarrollo. 18 países miembros de la región con el propósito, bueno, de el desarrollo sostenible e integración regional. Pero, más que eso, en el sector del ecosistema de emprendimiento, nosotros invertimos, bueno, mi área invierte en fondos de capital emprendedor en la región. Desafortunadamente, no directamente en empresas, pero somos un equipo muy pequeño. Pero también tratamos de ser articuladores de políticas públicas conduciente al desarrollo de los mismos, con los gobiernos locales y subnacionales. Al igual que el BID, esto lo hacemos, digamos, con una conversación fluida con los agentes de cambio de cada gobierno para tratar de ver mejores maneras de tener unas regulaciones normativas que sean conducientes a la inclusión financiera, el desarrollo del ecosistema de emprendimiento. Bueno, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Gabriel Kurman, soy cofundador de Coibanks junto a mi socio Diego Gutiérrez Aldívar. Somos una compañía que ha sido sponsor por NextDP Labs en nuestra sitting round. A ver, lo que hacemos en Coibanks es proveer servicios financieros a individuos y empresas, servicios relacionados con la tecnología del Bitcoin y del blockchain. Para quienes no saben aún lo que es la tecnología Bitcoin y blockchain, se los puedo resumir como una base de datos descentralizada de miles de servidores en todo el mundo que permite enviar activos digitales de una parte a otra del planeta en forma instantánea, absolutamente segura, transparente y a un costo prácticamente cero. Justo en este auditorio, a mediados de este año, hicimos una conferencia para reguladores y entidades financieras con el apoyo del gobierno de la ciudad. Y ahora, actualmente, estamos trabajando en una plataforma que le permita a instituciones financieras, ya sean bancos de desarrollo o bancos comerciales, poder acceder a la capilaridad de proveer servicios financieros a los 3.000 millones de personas que hoy viven en el planeta y están desbancarizados. Bien, perfecto. Siguiendo con vos, ¿cuál fue el desafío que encontraste para emprender en una compañía de fintech? A ver, en nuestro caso en particular, la primera dificultad fue comunicar la tecnología. Estamos en una etapa de desarrollo como si fuese internet en el 93, 92 y nuestra primera dificultad fue contarle, ya sea a nuestros posibles socios comerciales, VCs o Angel Investors, qué es esta tecnología y el potencial. Yo diría que eso fue una de las principales dificultades. Lo otro que podría decir es que nos costó entender la importancia de crear relaciones humanas de largo plazo con los potenciales inversores que después terminaron participando en las rondas de capital de la compañía. A la hora de levantar fondos, primero hay que poder explicar la idea y el potencial y además construir una relación humana donde el inversor va conociendo al emprendedor y al equipo y ve cómo vamos resolviendo las distintas dificultades que van apareciendo en el camino. Jonathan, vos que tenés experiencia internacional, digamos, y participaste financiando compañías alrededor del mundo, ¿cómo ves cuán importantes son las incubadoras en el proceso de la generación de compañías fintech que vos puedas compartir con nosotros? Sí, creo que tiene un rol importante, la verdad que se requiere todo un ecosistema de actores que invierten en diferentes etapas de desarrollo de las empresas. Obviamente una incubadora solita y sin un ecosistema de después fondos semilla, fondos como el nuestro que invierte en serie A, serie B y un mercado de capitales que después permita que crezcan más allá de una serie B, es importante. Pero donde yo veo muy importantes las incubadoras, en particular en servicios financieros, es por un lado, estás hablando de emprendedores que muchas veces son David contra Goliat. Y creo que es importante tener ese apoyo y ese acceso a recursos que te permita tener no solo la valentía, sino pensar en las estrategias para poder establecer una empresa en medio de una industria dominada por gigantes. Y por otro lado, donde veo mucho beneficio es el poder estar integrado con el mundo de ideas y poder aprender de lo que está ocurriendo en otras partes del mundo. Hoy la gran innovación en fintech empezó en los mercados de Estados Unidos y Europa. Yo honestamente creo que el potencial más grande para fintech es en mercados emergentes, donde los bancos son tremendamente ineficientes y donde la rentabilidad es altísima y el incentivo a innovar es bajo, pero comenzó allá. Entonces es importante en las incubadoras estar conectado con el mundo de ideas. Francisco, ¿cómo una organización como el BID se posiciona para facilitar este proceso de desarrollo del mundo fintech? Yo creo que a través de lo que hemos estado haciendo, lo que pueden hacer estas instituciones es, con los gobiernos, generar los mecanismos y las reformas y las regulaciones para poder permitir de que empresas se puedan instalar. Y de que las instituciones financieras puedan ofrecer servicios con seguridad también a través de estas plataformas. En los últimos años nuestra principal labor ha sido atender lo que ha sido la reforma de todos los marcos regulatorios para todo lo que es el tema de inclusión financiera en general. Dinero electrónico, medios de pago móvil, el tema de corresponsalías no bancarias, cuentas básicas, microfinanzas. Entonces de esa manera tratar de que a través de todos estos marcos regulatorios nuevos se sumen y se suban todas las nuevas tecnologías. En el caso más reciente, el que tenemos en Paraguay ahora, hemos logrado hacer que una institución financiera como es el Itaú, que es la más importante en Paraguay, a través de una plataforma empiece a ofrecer los servicios financieros en sectores mucho más alejados. Y a través de la plataforma de Tigo, hacer que todos esos datos que un emprendedor está generando sean utilizables para poder generar su historial crediticio y poder ser sujeto de crédito. ¿Cómo es la reacción del regulador? Seguramente has tenido oportunidad de ver a muchos reguladores. ¿Cómo compartas? Fues un cuco en el mundo del vintage, muchas compañeras no se desarrollan. Es un cuco porque el banco tiene la oportunidad de poder generar y captar muchos recursos a través de las plataformas, y era lo que estaba pasando en Paraguay, a través del peer-to-peer y a través de los medios de pago que estaba teniendo Tigo. Hay mucha gente desperdigada en Paraguay, un país muy extenso, y cuando se estaban pasando recursos, muchos de esos recursos quedaban en el sistema y entonces eso hacía que ese recurso empezó a crecer y a crecer y a crecer y al final eran millones y millones de dólares que podían afectar al sistema financiero. Entonces el regulador lo que tuvo que hacer es decir, bueno, ahora todas las cuentas, todas las transacciones tienen que tener una cuenta básica por detrás y que esa cuenta básica tiene un fondo de garantía. Entonces tuvo que haber una negociación, el sistema que se implementó fue súper importante porque lo que hizo fue que si los recursos quedaban más de cinco días en el aire, por así decirlo, o en la plataforma de Tigo, esos recursos automáticamente se le asignaban una cuenta básica en alguna institución financiera y eso se hacía y se le avisaba al dueño de los recursos que se asignaba aleatoriamente a una institución financiera y eso se depositaba en esa cuenta. Daniel, ¿cómo un regulador, cuando ustedes ayudan a trabajar al mundo vintage, han tenido oportunidad de acompañar a startups, a visitar a los reguladores? ¿Cuál ha sido la reacción del regulador cuando ve los nuevos negocios? ¿De qué manera la CAF puede ayudar a tirar esas barreras y a generar un diálogo entre el emprendimiento y el regulador? Sí, eso es muy importante. Hoy en día hay algo muy claro, que el mundo privado no puede estar solo, el mundo público tampoco puede tener unas ciertas normativas restrictivas y cualquier esfuerzo tiene que ser en conjunto para poder lograr un impacto positivo. Entonces, CAF como banca de desarrollo está muy en contacto con los distintos reguladores de los distintos países. Desafortunadamente, Latinoamérica es muy heterogénea y cada país tiene una idiosincrasia hasta unas regulaciones, unas normativas muy distintas. Entonces, esto es una comunicación fluida entre las dos contrapartes. Trabajamos mucho con los gobiernos locales para tratar, no solamente, digamos, cada país tiene que encontrar su propio camino, pero se trata de impartir las mejores prácticas a nivel internacional para que puedan adoptarlas. Y lo que se ve usualmente es un bottom-up en vez de un top-down approach, en el sentido de que a medida que pasa, transcurre el tiempo, muchas instituciones públicas subnacionales son las que de una manera impactan o van dirigiendo un cambio normativo a nivel país, en vez del revés. Y eso también mucho está acompañado por emprendedores de alto impacto que tienen una visibilidad muy grande dentro del ecosistema de los distintos países. Larry Summers, regulador en los Estados Unidos, comentaba en unas conferencias durante este año que cuando él era regulador, llamaban a los incumbentes y le decían, miren señores, decidimos regular este negocio, vamos a hacerlo de esta manera, instruían a los incumbentes, en este caso los bancos, y se lanzaba la regulación. Ahora el negocio aparece antes que la regulación, y al aparecer el negocio antes que la regulación se generan estas rispideces. Con lo cual, habiendo inversores y un emprendedor en el panel, les consulto, ¿cómo mira un inversor el emprendimiento vintage cuando ha habido experiencias negativas en la región? Ha habido una compañía de peer-to-peer en Brasil en el año 2010, que el gobierno brasilero la ha cerrado, First Place, o los inconvenientes que han tenido, por ejemplo, los colegas de Cumplo en Chile, luchando un poco con la regulación. ¿Cómo un inversor mira a una compañía de vintage? Hay seguramente en el auditorio gente que tiene iniciativas para desarrollar, compañías. ¿Cómo se ve desde el punto de vista del inversor? A mí me encanta. O sea, yo creo que quien encuentra el camino en un ambiente regulatorio todavía no definido y es pionero, tiene una ventaja tremenda y hay una cierta protección, vamos a decir, regulatoria para quien está en esa industria porque eventualmente se va a regular. Y no solamente en América Latina. Si ves el comienzo del Lending Club y Prosper en Estados Unidos, tuvieron que cerrar en un caso seis meses y en otro nueve para solucionar su tema regulatorio legal. Básicamente el gobierno los cerró, los obligó a reestructurarse y después a lanzar. Pero cuando lo lanzaron ya lanzaron con todos los permisos en orden. Yo creo que, por un lado, uno tiene que estar en diálogo constante con el regulador, tiene que estar participando del proceso de establecer un marco regulatorio y legal. Entonces, para mí es muy importante ver que el emprendedor está participando de eso, que no está haciendo las cosas a escondidas, pero que está reuniéndose, proponiendo y participando, que está bien asesorado legalmente, tiene asesores del más alto nivel, pero que también está dispuesto a tomar riesgo. Porque es ahí donde uno avanza como empresa, avanza como país y donde, como inversor, podemos ganar dinero. Que es, obviamente, tomando ese tipo de riesgo, tomándolo temprano, donde ayuda mucho es cuando podemos ver que hay una tendencia global hacia un marco legal para ciertos servicios que, estoy pensando en inglés, pero que empieza a converger. Entonces, cuando ves eso, a pesar de invertir en un país donde todavía no llegó, pero sabes que eventualmente va a llegar, obviamente, es menos riesgoso. ¿Cómo ha sido tu proceso de financiación, Gabriel? A ver, te quería hacer un comentario respecto a la regulación, que en el caso de Bitcoin es muy importante. El primer mensaje que yo quisiera que quede claro, que todos nos llevemos hoy, que la tecnología no respeta fronteras políticas. Para, como decía recién Francisco, si un emprendedor pobre en el medio del Chaco paraguayo puede obtener financiamiento a través de su celular, le va a dar lo mismo si lo financia un banco de desarrollo de China o un banco regional de Latinoamérica. Entonces, por eso nosotros estamos trabajando tan cerca con los reguladores, venimos trabajando con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ya hace bastante, y de hecho hemos hecho un trabajo muy fuerte en Brasil, que podría decir que nos está llevando un par de cabezas de ventaja en términos de regulación, porque, digamos, ya está empezando a haber arbitraje regulatorio. Los países, New York sacó un bid license muy fuerte para proteger a los incumbents, y lo que hizo es que todo el emprendedurismo y todos los startups se vayan de New York. Entonces, es muy importante que tanto los bancos como los reguladores entendamos que, digamos, si la regulación no se adapta a la innovación, bueno, la innovación se va a ir a donde sí eso ocurra. Y lo otro que quisiera resaltar es que, ¿qué hicimos nosotros desde Coibanks armando nuestra plataforma para poder proveer estos servicios financieros a los pobres de Latinoamérica? Y sobre todo para que esta revolución que está ocurriendo con el Bitcoin y con el blockchain genere puestos de trabajo y exportaciones y valor agregado en la región y no en otros lados, fue armar una plataforma para trabajar con los bancos y con las instituciones financieras, quienes ya tienen las regulaciones y el compliance, para darles una herramienta para que puedan acceder a la capilaridad de esta parte de la pirámide a la cual con, digamos, el sistema financiero tradicional que estábamos hablando no pueden llegar. Se habla mucho de la colaboración, digamos, Mateo, digamos, Marta hablaban de la colaboración entre el mundo emprendedor, las organizaciones incumbentes. ¿Creen que es posible? Por supuesto que es posible. En muchos de los emprendimientos, todos los fondos de inversión que se están generando y por parte del BID a través del FOMIN, existen una serie de iniciativas que permiten a las empresas llegar a lugares donde existe el capital técnico y financiero para poder empezar. Por el lado del gobierno también existen algunos mecanismos que podrían servir a través de iniciativas nacionales, de innovación. La ley del emprendedor, digamos, que promueva sea. Efectivamente, la ley del emprendedor es una. Porque hoy, por ejemplo, te cuento, llegaste en agosto, digamos, en Argentina, una startup financiera, abrir una cuenta en un banco. ¿Cuántos de aquí son emprendedores? Levanten la mano. Bien. Digamos, ¿cuántos de ustedes les fue fácil, levanten la mano, abrir una cuenta en un banco? A uno. A uno, mira, bien, a uno. ¿Luguay? No, no. Bien, bien. ¿Luguay no lo va a pasar? No, bueno, a ver, cuando nosotros abrimos la subsidiaria afluente en Chile en el proceso de lanzar en los distintos mercados, Chile tiene una ley, digamos, donde se puede solicitar una empresa, se puede armar una empresa en un día, digamos, ¿no? Claro. Después la cuenta bancaria tardó cuatro meses y medio, digamos, y de casualidad la logramos. Entonces, digo, a la luz de esto, digamos, porque la verdad es que, y seguramente, digamos, tienes experiencias buenas para contar, pero es posible, digamos, porque la colaboración no se ve hoy, digamos, se ve en estos ámbitos, pero no se ve en el mundo real, digamos, fijate, digamos, que hay muchos emprendedores y ninguno pudo abrir una cuenta fácil. Sí, es posible lograrlo, mencionaste el caso de Chile, que tienen ciertas, la regulación, de alguna manera establece que hay que cumplir con ciertos parámetros específicos para poder abrir una cuenta, uno no demora mucho en abrir una cuenta en Chile, y en Uruguay es más complicado, en Paraguay sí se puede, de alguna manera las cosas son un poco más laxas, pero sí se puede, o sea, dentro de lo que hay que formar, de alguna manera, los cuadros técnicos en los bancos centrales para que estas regulaciones se den, y en ese sentido poder ayudar a que las empresas se establezcan, ¿no? Ese es un poco el objetivo. Ahora, una cosita, en cuanto a los incumbentes, yo creo que la banca tradicional les quedó claro un mensaje, de que la disrupción de fintech está aquí para quedarse, y lo vienen diciendo hace años, desde Jamie Dimon que decía, Silicon Valley va a venir por nosotros, y le tengo miedo, más o menos. Y bueno, muchos de ellos, en esta oportunidad creo que se puede hacer un pequeño paralelismo en comparación con la emergencia de las microfinanzas de la región, a finales de la década de los 90, 2000, digamos, empezaron a estas microfinancieras operar en distintos mercados, ¿no? No todos eran iguales, Bolivia, Perú, tenían un mercado de microfinanzas mucho más amplio y desarrollado que otros países, pero al fin y al cabo se dieron cuenta, la premisa es simple, ¿no? Atender a la base de la pirámide es muy rentable. Y poco a poco fueron creciendo, hasta que se empezaron a hacer un scale-up, y ahí fue cuando los bancos tradicionales se dieron cuenta, ups, digamos, realmente nos están comiendo mercado y nos están ganando, ¿no? Y después muchas bancas tradicionales empezaron a crear, empezaron a comprar, empezaron a anexarlas, empezaron a tener sus fondos separados para ir incorporándolas, y creo que hay un paralelismo que esta vez no se lo van a perder, ¿no? Ya muchos bancos tradicionales tienen sus fondos separados de innovación, invierten en ellos, no los absorben para no parar el proceso innovador y disruptivo, sino que ven una manera que puedan ser una relación simbiótica, ¿no? y puedan apoyarse mutuamente. Pero creo que eso es algo que se está viendo muy hoy en día, a diferencia de anterior. Yo lo que vi a Alejandro en estas últimas cuatro semanas que estuvimos con el programa Fintech de NextTP visitando a más de 10 bancos, entre bancos de desarrollo y bancos comerciales, me sorprendió el feedback positivo. O sea, me parece que los bancos y los ejecutivos de los bancos tienen clarísimo las debilidades del sistema financiero tradicional, y las posibilidades. Si hay algo como para criticar, oportunidad de mejora, por ahí es un poco de pasividad a la hora de exigirles a las propias autoridades regulatorias de cada país que se muevan más rápido. Es difícil, pero me gustaría transmitirles lo que está haciendo el Banco Central de Brasil, después de la conferencia regulatoria que hicimos en julio. Cualquier banco, cualquier compañía Bitcoin que quiera radicarse en Brasil consigue en un par de días una reunión con el Banco Central en Brasilia, y esto hace que un montón de empresas, un montón de bancos tradicionales se sientan cómodos de avanzar, pero esta dificultad que hay por ahí para las empresas Fintech en abrir una cuenta bancaria o en conseguir a alguien que los recibe les dé una solución, no tiene que ver con la mala voluntad del sistema financiero tradicional, sino con el miedo a la regulación, el quedarse en el safe zone, y por ahí no darse cuenta de la oportunidad que perdemos como país o como región, con otras autoridades regulatorias que se están moviendo en forma más agresiva. Sí, nosotros vemos mucha colaboración. Lo que me apasiona del Fintech y la oportunidad para servir a consumidores y a pequeñas empresas mal servidas hoy por las instituciones financieras es que el Fintech, las empresas que realmente se apoyan en tecnología, son mucho más eficientes en la originación de los préstamos, en el procesamiento de los préstamos, y le permite al sistema financiero a poder dar préstamos de menor porte a clientes que tradicionalmente no son clientes del banco. Está bien, algunas empresas de Fintech sí están compitiendo directamente con los bancos y están tomando partes del negocio de los bancos, pero mucho de lo que vemos en América Latina en particular, donde tenemos segmentos muy grandes de los consumidores y de las empresas mal atendidas o no atendidas, es una complementariedad donde los bancos están proveyendo capital o otras instituciones financieras están proveyendo capital de deuda, donde estas instituciones están originando y procesando y dando créditos a un público que antes no lo obtenía y en algunos casos, ya lo vemos por ejemplo en Estados Unidos con Chase, que hizo un acuerdo de White Label con OnDeck. OnDeck ahora está haciendo toda la originación y todo el procesamiento con el nombre de Chase y le permite a Chase atender a un público que ellos no consiguen atender. Para Chase hacer un préstamo de menos de 250.000 dólares o 500, creo que 250, no tiene sentido. O sea, no tiene retorno para ellos. Pero trabajando con un OnDeck le permite atender a un público con nombre suyo, pero usando una plataforma creada para poder atender a un público de nuevo, que no estaba dentro del sistema financiero. Así que esa complementariedad, yo creo que particularmente en mercados emergentes lo vemos a ver aún más de lo que vemos en mercados de Estados Unidos y Europa. Y eso es bueno. Una cosita que agregaría... White Label, es bueno. Porque hay muchos emprendedores que están esperando hacer conocer su marca. Es bueno eso. Porque, por ejemplo, hay otro modelo, hay gente de Santander aquí invirtiendo en préstamos en Funding Circle, en Inglaterra, digamos. Son como dos modelos. Mira, yo creo que hay espacio para todo. Uno no puede decir, esto es malo, esto es bueno. Si todo fuera White Label, sí, es un problema. Porque los bancos no creo que se muevan. Yo ya lo vivo, tengo una inversión en empresa en Brasil, tiene una estrategia White Label y ahora está comenzando a hacer fondeo propio. Porque los bancos en Brasil han restringido tanto el crédito que están viendo la oportunidad. Ahora va a ser una estrategia híbrida. Pero no sé, no creo que haya una respuesta ni correcta o no. Yo creo que, obviamente, la oportunidad principal de ganancia y escalabilidad es no depender del banco para generar tu negocio. Entonces, White Label, yo creo que tiene esa limitación. Depender del banco y de la comercialización y de las ganas del banco de desarrollar ese tipo de producto. Y, bueno, son difíciles de mover los bancos. Gabriel. Sí, yo quería agregar al comentario de Jonathan que hay una estimación que dice que dos de cada tres trabajadores del mundo para el año 2020 van a ser desbancarizados. Entonces, las instituciones financieras, al tener que decidir, bueno, me preocupo más sobre el market share que tengo hoy y lo protejo o salgo a buscar este mercado nuevo que hoy el sistema financiero no está pudiendo servir y que es el segmento del mercado que más va a crecer en los próximos años y que va a dejar a dos tercios de la población sin acceso al sistema financiero como lo conocemos hoy. Hace unas, creo que son tres o cuatro meses, cuando el Banco Central llamó a los bancos a preguntarles y escuchar cómo los bancos promovían la bancarización. Banqueros del sistema financiero argentino respondieron que con más sucursales. ¿Ustedes opinan que la bancarización digamos que va a cerrar la brecha de inclusión financiera se hace con sucursales? No, no, en lo absoluto. Más bien, a ver, definamos operacionalmente lo que es la inclusión financiera, ¿no? Es proveer más y mejores servicios de calidad a un precio accesible en un tiempo óptimo, ¿no? De nada te sirve tener sucursales, bueno, difícilmente vas a poder tener sucursales en zonas rurales o de nada te sirve tener la aprobación de un crédito nueve meses después que necesitabas el dinero para capital de trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, las oportunidades que ofrece esta innovación tecnológica en las finanzas es abismal, ¿no? porque te permite básicamente romper esas barreras de entradas para emprendedores entrar en un mercado dominado por bancas tradicionales un poco más lentas llámese dinosaurio Bueno, definemos sucursal si esto es una sucursal sí, claro Correcto Las sucursales van a desaparecer Eso es lo... En el año 2014 fue el año donde más sucursales se cerraron en la historia en los Estados Unidos Sí, sí, las sucursales van a desaparecer Hay más compañías de vintage que bancos Exactamente Yo me quedo un poco con lo que dice Gabriel y el tema de la generación de información necesaria para las instituciones financieras para poder asignar un riesgo específico a un beneficiario final eso es lo que nos tenemos que quedar y es lo que tenemos que aprender todos está hablando de Bitcoin todas esas plataformas que van a ir generando Lo que genera la telefonía también en términos de datos ha hecho que muchas instituciones financieras se acerquen compren esos datos y puedan ofrecer servicios financieros para aquellas personas que nunca habían entrado a una sucursal bancaria y no quiere que entren el banco no quiere que venga una persona a una sucursal porque genera se llena hace cola entonces lo que necesita son esas plataformas para que realicen sus transacciones a través de la telefonía entonces ese es un poco el de alguna manera lo que se tiene que ir generando y se va a ir generando yo creo que en Argentina hay mucho por hacer y el Banco Central ya está de alguna manera tratando de ver cómo cómo reformar y mejorar las regulaciones y hacer que los bancos vayan yendo hacia este hacia este umbral Daniel Esta simetría de información que se corta digamos con la información baja el precio mejora la la competencia mejora la calidad de servicio lo que comentaba Francisco al fin y al cabo hoy en día con análisis psicométricos y psicotécnicos se van a poder digamos uno va a poder aprobar créditos mucho más rápido que con la información tradicional y al fin y al cabo con emprendedores jóvenes que no tengan los colaterales o las garantías que a veces la banca tradicional necesita entonces es muy disruptivo de esa manera Bien Hay una cantidad importante de emprendedores aquí digamos me gustaría decir para ir cerrando si ustedes pueden hacerles algún comentario acerca de por ejemplo Jonathan ¿Qué ves qué miras en los equipos digamos para poder invertir en compañías startups compañías vintage ¿Qué es lo que vos buscas que ese equipo tenga? Sí buena pregunta obviamente lo obvio pasión una buena idea nosotros invertimos en empresas o sea cada fondo tiene su foco y donde entra dentro de la vida de desarrollo de una empresa nosotros buscamos empresas que ya tienen algo de ingreso que ya han comprobado su modelo y que han demostrado que alguien quiere pagar por ese servicio y que están en una etapa para escalar entramos en serie A serie B pero lo que creo que distingue un poco lo que es FinTech servicios financieros en general de otros de otras áreas de tecnología es que es un negocio más complejo el marco regulatorio es complejo el marco legal es complejo la relación con bancos y con otros intermediarios con otras entidades financieras es compleja entonces se requiere en general un poco más de experiencia o sea yo creo que en general nuestros emprendedores tienen ya varios años de experiencia a veces canas y no es que lo buscamos pero en estos servicios creo que vemos un poco más gente experimentada de nuevo si encontramos un gran emprendedor gran idea comprobado en un segmento que tiene 20 años fenomenal pero en general no lo encontramos mucho Francisco estás en un organismo digamos que a lo mejor está un poco más lejos pero digamos tu mirada de donde estás yo creo que el mensaje que uno puede dejar es que hay hay una cantidad de mecanismos instalados para poder ayudar a los emprendedores a poder desarrollarse ya sea a través del gobierno a través de instituciones como Nexty P Labs y que son financiados por organizaciones por organizaciones como el BID la CAF el Banco Mundial y otras que están disponibles y es cuestión de saber dónde están y creo que la gran labor que tenemos es poder mostrar que existen los recursos para poder ofrecer asistencia técnica no reembolsable en los recursos por parte del Estado para poder invertir en capital de riesgo que están que existen ahí el banco acá en Argentina tiene un fondo de 200 millones de dólares para innovación entonces que se hace a través de la CEPIME está ahí hay que ir a golpear la puerta hay que ir a ayudar hay que presentarse y hay que sacarle el jugo y esa es un poco la reflexión para los emprendedores yo creo que hoy día más que nunca los gobiernos se han dado cuenta de que realmente el impacto que tienen los emprendedores de alto impacto crean más digamos crean mucho más desarrollo de empleos crean un impacto no solamente en lo monetario sino también en lo social en lo ambiental de distintas maneras entonces los recursos existen desafortunadamente a mí no me dejan invertir directamente pero lo que siempre comparto mucho con las gestoras de los fondos de inversión y básicamente pues ven esa pasión en el equipo un equipo que se pueda llevar de una manera bien y tenga unas metas y objetivos definidos y aunque aquí suene mal en América Latina pues a veces los emprendedores que han fracasado de cierta manera pues tienen unas cicatrices que les permite continuar y es como que un como le llamaríamos es como que mal visto acá porque a diferencia de otros países entonces seguir adelante y los recursos como decía Francisco si existen Gabriel tu reflexión final yo si tuviera que darle algún consejo a algún emprendedor que vende aquí en la sala le diría lo primero es que a la hora de salir a buscar capital se enfoquen más en crear relaciones en conocer a esos angel investors o VCs porque la intersección para que realmente haya una inversión efectiva en equity depende de muchísimos componentes tiene que ser el momento de desarrollo de la startup que está buscando ese inversor tiene que tener el comité de inversión un conocimiento particular de la tecnología que por ahí lleva meses o años hasta que lo adquieren tiene que haber un match entre la evaluación de la expectativa del emprendedor y del inversor lo que si en nuestra experiencia en particular ha pasado que hemos desarrollado relaciones muy muy robustas y de largo plazo con esos inversores muchos aunque no hayan invertido en nuestra compañía ellos personalmente estaban muy entusiasmados e involucrados con el proyecto y nos han abierto muchísimas puertas reuniones digamos con oportunidades comerciales así que nunca se sabe cómo las relaciones humanas terminan evolucionando y a veces me parece que es mucho más fácil generar bonding con estos inversores y este network que se va abriendo cuando uno es emprendedor a través de no buscar específicamente la inversión y la segunda recomendación es aprendan mucho del feedback que le dan todos estos inversores muchos ya tenemos experiencia en el sistema financiero muchos tenemos experiencia en tecnología y no tanto en el sistema financiero hay muchísima experiencia bagaje y digamos conocimiento del cual se puede aprender para evitar errores a futuro o para darse cuenta rápido cuando hay que hacer un pivot en el modelo de negocios esos feedback por ahí de los que no terminan invirtiendo en tu compañía es de quienes más terminas aprendiendo muchísimas gracias gracias a ustedes por compartir estos conceptos porque creo van a ser muy útil un mensaje en el mundo de emprendedores imaginemos lo que se puede hacer digamos más allá de las barreras seguramente la tecnología nos ha ayudado muchísimo a desarrollar propuestas de valor para personas que consumen esos servicios y también para los inversores muchas gracias muchas gracias